Comunidad que todo el mundo puede visualizar esos datos, una jugadora que empezó con 5 años a jugar al tenis y que su superficie favorita es la pista dura, bueno, pues yo creo que viendo los resultados de Bogotá empieza a cambiar ese favoritismo por la tercera vajera. Por el lado de Marius Kova en datos, jugadora nació en el 98, de 25 años, Checa vive en Florida, en 2021 el mejor resultado llegó a la final de ese 2.500 del boom, perdiendo los de la Rusia, Kazakina, es 1.42626. He llegado a jugar incluso 4 finales más, fue en 2023.